¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro capítulo de Modelo de Juego. Hoy vamos a analizar a John Jairo Sánchez, jugador que después de Independiente del Valle, donde hace un gran torneo, incluso con una Copa Sudamericana en el equipo de Miguel Ángel Ramírez, se pierde un poco del panorama y fue por Brasil, en donde tiene poco protagonismo, donde tuvo pocos partidos y en donde hay una suerte de involución en su carrera. Pero además, un poco revisando todos sus partidos donde ha podido actuar, le ha costado bastante más ganar duelos individuales, eso que con su mejor nivel en Independiente del Valle, ojo que no ha pasado mucho tiempo, le resultaba muy natural, muy fácil invadir más el área, ganar duelos individuales, ahora le está costando un poco más. Teoría, creo que tiene que ver con que no está en su peso ideal, podría ponerse lo mejor, esto ya compete al cuerpo técnico de Rondelli en Emelec, tratar de sacarle lo mejor de ese jugador, que estando en su mejor nivel, es un aporte indiscutiblemente, pero la verdad es que el jugador que va a llegar no es el de Independiente, es el de Vasco, y el de Vasco lo vamos a analizar ahora, también vamos a poner algunos pasajes de lo que fue su carrera en Independiente del Valle, para matizar entre lo que hacía y lo que hace. No es un mal jugador, se nota un excedente estado de peso que está por arriba de lo que normalmente debería ser, y entonces cuando uno está un poco más pesado, le cuesta más ganar más duelos individuales, desequilibrar un poco más, y aún así es un jugador inteligente que te puede dar las dos bandas, que te puede dar si juega contra pierna en izquierda, te puede dar diagonal, que si te juega en la derecha te da amplitud, te da desborde, te da buen centro, y la versión Independiente tapizaba el aire y tenía gol, así es que vamos a revisarlo ahora. Aquí tenemos un partido con Vasco da Gama, en donde vemos cómo él se acerca ahí en una fase de recuperación, luego sale con pared, gana el espacio y verticaliza, esto es bueno porque es ambicioso, pudo haber terminado mejor, tenía dos opciones de pase, remató muy mal. Aquí va a ganar un duelo individual, ahí la pelota no es de nadie, está arriba, él va a ganar el duelo y luego va a proyectarse hacia el espacio, esto es lo que digo, miren que casi no le saca mucha ventaja a su celador y entonces tiene que terminar en centro, la versión Independiente esto terminaba con más ventaja. Aquí Independiente, bien amplio, ojo, va en la izquierda, en Vasco también jugó mucho en la derecha, gana distancia, encara, espera que le pase, lateral, y luego va para adentro, va para adentro, buscando sociedades, con Farabelli, que no se la devuelve, pero al menos se presentó, pisando a Aria, en la izquierda, Independiente del Valle, y asistiendo para gol, para Escobar, era el 9 de Independiente. Otra vez, bien amplio en la izquierda, esto fue un partido contra Universitario de Deportes en Perú, cambio de frente para la amplitud, el posicionamiento de amplitud él es bueno, y luego va proponiendo el duelo individual. Como es diestro, generalmente siempre sale por fuera, pero este era el mejor, John Jairo Sánchez, este era el mejor, John Jairo Sánchez. Desnótese cómo le va a sacar ventaja a su celador, va a correr todo ese espacio, va a verticalizar, aprovechando esa contra o esa transición, y aquí sí saca ventaja, miren cómo sí le saca una generosa ventaja, va hasta el área y termina en gol. A la versión, John Jairo Sánchez de Vasco le costaba más sacar esa distancia, porque no está tan rápido. Aquí tiene doble opción, encarar hacia la izquierda, no es su fuerte, o finalizar en centro, termina en centro. Igual fue bueno porque es gol, pero el de Independiente iba asociándose y se metía hasta el área. Acá, recibiendo dentro del área, esto con Vasco da Gama, esto es bueno, un jugador que pisa área, puede darte gol, y aquí le baja muy bien una pelota a su compañero. Otra vez, acá vamos a ver la formación, línea de cuatro, jugando por derecha, cuarto volante por derecha, John Jairo Sánchez, y aquí va a contener, es decir, también disciplinado en la contención, en la marca. Acá, siguiendo en izquierda a su referencia, o sea, tácticamente bien, mire que él va con la referencia y luego está bien posicionado, por seguirlo, por mantener la distancia y ser consistente en aquello. Bien, mi conclusión sobre John Jairo Sánchez, es un jugador a recuperar, es un muy buen jugador, pero la versión de Independiente. La versión que llega a Melega es la versión más reciente, que es la versión de Vasco da Gama, en donde creo que vimos solo una pequeña fracción de su potencial. ¿Por qué? Pues las razones tendrá que explorarlas Miguel Ángel Rondelli y determinar si es que puede volver a esa mejor versión que él demostró en Independiente del Valle, para que sea un aporte en Melega. Llegando a ese nivel, será un aporte. Gracias a todos por suscribirse al canal, recuerden, el canal es AM Sports y este programa es Modelo de Juego. Hasta la próxima. Si tienes tu préstamo hipotecario vencido, accede a las opciones de refinanciamiento, ampliando tu plazo y reduciendo tu cuota. Así, mantendrás el sueño de tu casa propia. En este Mundial, la mejor jugada la tiene el Bies. Para mayor información, ingresa a www.bies.fin.es. ¡Bies es Ecuador! ¡Gracias!